¿Qué pedo con el ruido de aremoto de fondo? Pero bueno, hago este video un poco con anticipación ya que lo voy a dejar programado puesto que quizás cuando empiezan a ver cuando van a este video, cuando están viendo este video a mi mamá ya hará algo no parado o están poniendo un parado o mañana la operan por decirlo así ya que a mi mamá la operan el 9 de agosto y pienso publicar y dejar programado este video para el 8 de agosto para que ustedes sepan que los videos que van a ver esta semana o quizás durante dos semanas sean videos no de cierta manera que están dentro de mis series o sea, no van a ser videos de bueno, quizás sí este, bueno, no van a ser videos de las series normales que ahorita estoy subiendo a mi canal van a ser videos pues espontáneos van a ser video blogs van a ser, quizás haga otros dos top 10 top 10 top 5 un video de preguntar a Jaime no sé, que es mamada bueno, hoy es un mestizaje de videos igual no tan largos para que pueda yo abarcar lo que son dos semanas y al concluir esas dos semanas yo ya tenga material para seguir subiendo sin ningún programa ya que igual el 12 de agosto yo entro a Crack es inicio de semestre y pues sí se me compré con poquito las cosas esto no es más que nada para pues para avisarles eso de que si en estas dos semanas van me ven ausente este, me ven de cierta manera igual para que no se saquen de pedo de que pues oye güey si él tocaba no sé la serie de Terminator y Minecraft bueno serie cero porque eso es FIFA si hoy martes si mañana martes si toca Cod Carly Duty porque subes Pagdai o porque subes Battlefield o no sé X mamada ¿no? ahora sí que se me vaya ocurriendo más que nada es por eso por mi internet y porque pues igual el computador no tiene mucha potencia bueno si ya tiene pero no la potencia necesaria este no puedo tener de cierta manera una gran cantidad de videos acumulados programados ya para publicar por esas dos razones ¿va? ya ahorita estoy yendo con un día de anticipación este en cuestión de videos y eso está muy padre pero pues si hasta estoy con un día de anticipación si me está costando un poco ahora imagínense agarrar agarrar y grabar lo que es durante dos semanas dos semanas antes pues así si está si está algo pesado este pero pues primeramente Dios lo voy a lograr ¿no? hoy primeramente Dios mi mamá pues va a salir con bien pues ir a esta cirugía y bueno este de la meta porque para mí es una meta lo que les voy a decir de llegar a los 500 o mil suscriptores o más ahorita mi meta establecida son de 500 suscriptores para invertir en una computadora de mejor calibre como que de mejor calibre así ya un poco ya más equipada este ya mamoya ram ya no sé de 1600 segundos de salida este disco ssd procesador 8 núcleos estoy hablando de una de a jodido de a jodido una 700 no en 700 no había pasado en una 920 ti este de las reconstruidas ya un poquito ya más ya más a caché pero es mi meta 500 suscriptores como mínimo como máximo pues los que yo hagan así que pues les pido apoyo a ustedes de que me sigan en mis redes sociales me sigan en you know me sigan en mi página en mis páginas en mis páginas si quieren si no no hay pedo este o si no en mi página de facebook va del canal más siguen en twitter porque ellos estaré comentando qué pedo va o sea cómo van las cosas cómo me está me está yendo a mí en esos en esos días va ya combí va y también pues para que me apoyen me apoyen a mí va este difundan mi canal los videos que más les gustan difundan los compartan los este igual ya con cuando ya tenga armada otra computadora porque cuando ya tengas armada no que la meta de 500 subs eso lo sé pero lo que yo me refiero es 500 subs como mínimo para armarla el próximo año a finales de este año yo estoy comprando las piezas iniciales si es que se llega a finales de este año los 500 subs si no pues sale hasta el próximo diciembre que viene para que yo arme la computadora si no pues haré si se llegan esos 500 subs créeme que voy a hacer un gran esfuerzo para armarla más o menos por enero o febrero del próximo año porque si es un gasto exageradamente grande el que se tiene que hacer para una nueva computadora igual eso sería ya mi hincapia para armar lo que es mi zona de juegos mi cuarto de juegos porque pues esta no es un cuarto de juegos esto es algo improvisado bastante improvisado lo que yo estoy haciendo pero pues esta chido va carnares así que pues despido su apoyo comprensión igual para los videos que van a estar viendo estos días quizás si me alcanza el tiempo este salgo una stream en you now si no pues ni pedo carnares igual como así siganme mis redes sociales para saber si hay video si no hay video si hay stream o no hay stream voy a estar ya voy a hacer más presencia en you now pero pues echarme la mano va carnares y ya saben si les puedo echarme la mano un algo pues lo voy a hacer con todo gusto y con todo el corazón va en este video yo bueno yo manejo un lema que es favor con favor se paga si ustedes me hacen este favor yo veré como les regreso el favor va ahí nos estamos viendo se despide la gema de ustedes y pues nos estamos viendo carnares a ver que pasan estos días va bye bye